Música Miércoles 20 de mayo 6 menos 10 de la mañana 16 grados de temperatura Aquí estamos sacando a Mortadelo y a Filemón Música 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 Bueno pues Comenzamos el miércoles Será un día complicado Como ayer seguramente Puesto que es el segundo día que atendemos Al público en general Así que Como esté igual de montado a calle Igual de bien Va a ser un día difícil Pero bueno Para eso nos pagan Pues nada Vamos a ver como transcurre el día Bueno aquí está el parking de motos Aunque hoy hay pocas Están los compañeros La Z Y la Suzuki V-Strom Bueno Vamos a ver si comenzamos A currar un poquito Y Y vamos a ver que tal se nos da hoy la tarde O sea el día Ya hay gente en la puerta esperando Te puedes cagar Pero bueno Es lo que toca Haber estudiado Pues toca la La mierda esta Mal puesta que sí Hola Que nos vemos luego Hemos decidido Hacer obligatorio El uso de la mascarilla En espacios cerrados Y en la vía pública Siempre que no se puedan mantener Los dos metros de distancia Que son Los que nos proporcionan Una seguridad Para evitar el contagio Por tanto La mascarilla es obligatoria A partir de que salga esta orden En el boletín oficial del Estado Con ciertas excepciones Que aparecerán En la orden Siempre y cuando No sea posible Respetar esos dos metros de seguridad Por tanto En la vía pública En los espacios cerrados Y como ya era habitual Con la situación actual en España No deben ponerse mascarillas Las personas sanas En su vida cotidiana Quienes sí deben ponerse mascarillas Son los infectados por coronavirus Los médicos O facultativos Que están tratando A estos pacientes Y los familiares De los pacientes Las N95 Son las mascarillas Recomendadas por las autoridades sanitarias En Estados Unidos Y las demandadas Por la comunidad china Pero la FFP3 Es la que protege Frente a tipos venenosos Y tóxicos También frente a bacterias Virus Y esporas de hongos Por eso El Ministerio de Sanidad Recomienda Las de tipo FFP2 O FFP3 La FFP2 Filtra al menos El 92% De las partículas Del aire Y la FFP3 El 98% Antes de ponerse las mascarillas Es muy importante Lavarse las manos Con un desinfectante A base de alcohol O con agua y jabón Hay que cubrirse La boca y la nariz Con la mascarilla Y asegurarse De que no haya espacios Entre la cara Y la máscara Es importante evitar Tocar la mascarilla Mientras se usa Si se hace Habrá que lavarse las manos Con un desinfectante A base de alcohol O con agua y jabón También es importante Cambiar la mascarilla Tan pronto como esté húmeda Y no reutilizar Las de un solo uso La mascarilla Se deberá quitar por detrás Sin tocar la parte delantera De la mascarilla Desecharla inmediatamente En un recipiente cerrado Y lavarse las manos Con un desinfectante Y lavarse las manos Gracias por ver el video. 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 Gracias.